La carrera más desafiante de Sudamérica ya comenzó. Amigos del SAR, bienvenidos al South American Rally Race 2023. Este jueves 16 de febrero tuvimos una etapa muy entretenida entre San Fernando del Valle de Catamarca y Santiago del Estero. Los protagonistas han recorrido hoy un tramo estipulado en 455 kilómetros, divididos en tres especiales. Finalmente, el último tramo no pudo disputarse por las precipitaciones de las últimas horas en los alrededores de Loreto. Aún así, fue un día con mucha actividad, que incluyó el camino de la Cuesta del Fortesuelo y una primera especial que debió ser atrasada por la niebla de la mañana. Las lluvias también se hicieron presentes para agregarle una cuota de dramatismo a la situación. En cuanto a los resultados extraoficiales del día en la categoría motos, el vencedor fue Martín Duplessis, con Leo Cola y Jeremia Fasqual detrás. Entre los quads, Facundo Vielle fue el más rápido, seguido por Dino Di Palma y Mariano Vielle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Roldán fueron los ganadores, con Fabio Pirón y Daniel Polidoro en segundo puesto. Jorge Wanderfur y Humberto Ribeiro completaron el top 3. Roldán fue más peligroso a partir de ahora, ok? Roldán fue más peligroso, con la derecha. Roldán fue más peligroso, con la derecha. Del lado de los autos, Blas Zapaz y Juan José Sánchez son los vencedores del día. Recordemos que estos son los resultados extraoficiales por lo que aún pueden variar algunas de las posiciones al final de la jornada. Para los resultados de cada una de las categorías, recomendamos visitar el sitio web oficial sal2020.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!